Mi nombre es Fabián Bolaño, soy asesor TIC del Distrito de Santa Marta, un cargo recién creado en la administración pasada y que ya tenemos seis meses de estar trabajando. Estamos organizando internamente la casa a través de la implementación de un plan interno de desarrollo de herramientas, de la información y la comunicación para la toma de decisiones y para la prestación de servicios del Estado. Tenemos una cantidad de software que trabajan de forma más o menos desagregada, entonces el alcalde Martínez tomó la decisión de construir e implementar una sola herramienta de información que nos permita hacer seguimiento del plan de desarrollo, seguimiento de la información tributaria y seguimiento de todos los procesos internos de la alcaldía. Estamos implementando SIGOP, que es bastante robusta, es creada por Naciones Unidas. Aquí registramos nuestro plan de desarrollo, las metas del plan de desarrollo, los indicadores de esas metas y desagregamos la serie de pasos que necesitamos desarrollar o que necesitamos cumplir para el logro de esa meta. Internamente la herramienta nos está permitiendo, primero, coordinar mejor nuestro trabajo. Ya no somos, o no se es una cantidad de entidades o de organizaciones o de secretarías sueltas tratando de organizar, sino que la herramienta nos ha forzado un poco a comunicarnos entre nosotros, en saber que tenemos recursos en común, en saber que tenemos proyectos en común, que tenemos que abordarlas con trabajo en equipo y, por otro lado, ha permitido tener un proceso mucho más claro de planeación. ¿En qué nos conviene la implementación de este sistema de información? Primero, optimizamos tiempos. Ya no nos demoramos 4, 5, 6 días haciendo trazabilidad sobre un tema, sino que simplemente ingresando a una plataforma podemos saber qué fue lo que nos planeamos hacer y cómo retroalimentamos la información. Segundo, el tomador de decisiones, que es el alcalde Martínez, simplemente con un pantallazo en su oficina, en la alcaldía, o desde su propio celular puede revisar los temas que le interesen, cómo están avanzando en la ciudad. Entonces nos hace optimizar tiempos, optimizar recursos y ser más eficientes en nuestro trabajo. Cuando el proyecto SIGOP esté en fase de maduración, lo vamos a integrar también con herramientas tributarias. Y la integración de estas dos herramientas en una sola plataforma va a permitir que los ciudadanos puedan, a través de internet o a través de centros de gobierno abierto, revisar información acerca de sus quejas, peticiones, pero también saber en qué van los proyectos del plan de desarrollo, en qué se está invirtiendo la plata, de tal forma que nosotros, al fin, en Santa Marta, logremos un gobierno totalmente horizontal, donde los ciudadanos puedan supervisar el trabajo de la administración distrital, donde de verdad, verdad, hay un co-gobierno, hay un verdadero gobierno abierto potenciado todo eso con las TIC.